Los jueces de la democracia no pueden conformarse con ser la boca que pronuncia o repite mecánicamente las palabras de la ley, como pensaba el tan traído y llevado Montesquieu. Los jueces que administramos en exclusiva el Poder Judicial tenemos la misión de actuar como contrapeso o balanza contra los excesos o pretendidas inmunidades del poder. Aunque a muchos les cueste asumirlo, el juez es algo más que un funcionario o un profesional, es en su parcela un actor político. En otra vuelta de tuerca, José Antonio Martín Pallín. José Antonio Martín Pallín, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo y con los espectadores. Este programa tiene algo siempre de psicoanalítico y empezamos siempre por la infancia de los invitados. Naces en 1936 y te has definido como un niño de los vencedores. Efectivamente. Mi padre era entonces capitán de carabineros. Después Franco estuvo dudando, según contaban, entre suprimir la Guardia Civil por Batet en Barcelona o los carabineros, suprimió a los carabineros, pasó a la Guardia Civil y gran parte de mi infancia además la he vivido en casas cuarteles, porque la Guardia Civil tiene esa característica. O sea que estuve muy directamente relacionado con los vencedores y con toda la parafernalia que montaron de propaganda en la posguerra. Sé que tienes una relación muy especial con tu padre, porque a pesar de las diferencias políticas es una referencia ética para ti. Por supuesto. Voy a contar una cosa que seguramente muchos espectadores lo comprenderán. Mi padre era eso que llamaban entonces un fumador empedernido. Y estaba de jefe de fronteras en Cáceres, a lo de Portugal, había racionamiento de tabaco. Sus subordinados decían, perdón Enrique, le traemos de Portugal lo que quiera. Y llegó a fumar hoja de patata seca antes de traer tabaco de Portugal, una libra. Y muchas cosas más han sido mi referente ético. De tu madre he leído que ella significaba para ti además la encarnación de un territorio muy especial que es Galicia. Por supuesto. O sea, yo no sé por qué, porque la verdad que mi padre yo siempre lo he llamado el Santitbanqui, porque habremos estado en siete, ocho o nueve provincias españolas con destino. Y yo por eso siempre decía cuando decían que los vascos eran talos, catalanes, no sé qué, dice, mire, yo he vivido en todos esos sitios y esos son tópicos que funcionan por ahí. Pero siempre la vinculación con Galicia y con Orense, y eso me llevó también a la vinculación con los portugueses. Para mí Portugal no es un país extranjero. Y recuerdo además, hablándolo con Saramago, que formamos parte de una especie de, no sé, de colectivo de la Unión Ibérica, que es algo que está todavía presente. No sé si, bueno, si lo veré, pero sueño con una Unión Ibérica. Es un tema que siempre vuelve, el iberismo, y además cada vez que surge, luego hablaremos de Cataluña un poco, el, digamos, el conflicto nacional en España, el planteamiento de los federalistas iberistas reaparece y yo creo que tiene mucho interés y que eso siempre volverá. Pues sí, y además en este momento, con la experiencia portuguesa, que es muy interesante, porque además está desmontando muchos tabúes que se están aquí tratando de inocular a la gente a través de los medios de comunicación. Por eso es muy difícil que hablen de que se ha subido el salario mínimo. El otro día, pues como la gente es muy atrevida, no sé qué problema hay, que habían reducido el 40% las pensiones. Hombre, se puede estar o no a favor de la situación portuguesa, pero mentir tan descaradamente a los espectadores es faltarles al respeto. Este país no tiene la cultura del respeto hacia los ciudadanos. Estudia este derecho. Quiero que después hablemos de eso, hablemos de lo que significan los jueces, los fiscales, pero yendo a ese momento adolescente en el que alguien toma esa decisión, que muchos tomamos por diferentes razones de estudiar Derecho, ¿por qué decidiste tú estudiar Derecho? Pues mira, yo quería ser ingeniero de caminos, porque de jovencito y a lo mejor ahora siempre he sido un poco frígolo. Y los ingenieros de caminos eran el partido elegido por todas las madres que soñaban con que sus hijas se casasen con un ingeniero de caminos. Aparte de eso, yo siempre dije, después ya en mi evolución posterior, algunas veces me contaban, dice, hombre, te van a proponer el Ministerio de Justicia, yo no lo quiero, se lo dije a un alto dirigente político, si me das el de fomento, seguramente lo voy a hacer. Y entonces, ante la alternativa de que las matemáticas me superaban, pues me fui a Derecho. Te empiezas a politizar, según he leído también, un poco más tarde, en el 72-73, con Magistratura Democrática, te relacionas con la Junta Democrática, que después era la Plata Junta, ¿qué recuerdo tienes de la Judicatura y la Fiscalía en la época del franquismo? Porque después te he leído cosas sobre memoria histórica en las que señalas que quizá donde menos transición democrática hubo fue en la Judicatura. Efectivamente, yo el recuerdo que tengo es, primero, muy profesional, era una técnica, el derecho era una técnica, no era un instrumento al servicio de los valores del Estado de Derecho, de la Justicia, etcétera, etcétera, sino que era una técnica de aplicar el Código Penal, que nos enseñaban en las facultades de Derecho. Los jueces con los que yo, y fiscales, porque yo empecé de fiscal, primero fui fiscal, pues no tenían problemas de conflictos judicializados políticos, porque para eso estaban todavía, pervivían, y con mucha actividad, de los tribunales militares, de bandidaje y terrorismo, y cuando empezó, como consecuencia del pacto con los americanos, pues parece que alguien debió comentar que no estaría bien visto en Norteamérica que civiles fuesen juzgados por militares, y crearon el Tribunal de Orden Público, para lo cual, pues era destinación a dedo y absoluta fidelidad a los principios del Movimiento Nacional, con lo cual, a los demás nos dejaban, pues para los delitos de, en aquel momento había muchos delitos de tráfico, cheques sin fondos, robos, y bueno, pues también, violencia sexual, homicidios, no muchos, pero lo que llamaríamos los delitos comunes, y nunca tuvimos problemas de reunión ilegal, manifestación ilegal, propaganda, etcétera, todo eso se lo llevaba el Tribunal de Orden Público, lo cual nos facilitaba, hombre, mirándolo con una perspectiva de años, dije, oye, pues vivimos muy bien, hasta que ya empecé a politizarme, pero lo que más me llamaba la atención de aquella época, a pesar de, al margen de todo lo que te he contado, es que los jueces que tenían preocupaciones culturales, concretamente, yo estaba fiscal en el juzgado de Plácido Fernández Villagas, que fue el primer presidente de la Junta de Andalucía, y que era de justicia democrática, y este hombre conocía mucho la política internacional, escribía en el periódico de Tenerife artículos, y bueno, y tenía sus problemas con la inspección de tribunales, y otra anécdota que a los que han estudiado Derecho les va a dejar desconcertados, el único tratado interesante que había en la época era el de Jiménez de Asúa, pero se editaba, por razones obvias, en Argentina, Editorial Losada, no sé por qué te lo dejaban importar, pero tenían que dar cuenta a la policía de que había solicitado que te trajeran de Argentina el Jiménez de Asúa, esto refleja un poco el ambiente de la judicatura en aquella época, pero lo cultural era mal visto y podía ser una contraindicación. Has escrito después algo que se podría entender de manera polémica, es decir, un juez o un fiscal no es solamente un funcionario, tiene de alguna manera que limitar el poder e incluso utilizar la expresión actor político, ¿qué es un juez? ¿qué es un fiscal? ¿qué quiere decir que son actores políticos y que eso es bueno en términos democráticos? Bueno, que es actor político, lo estamos viendo ahora, por desgracia, en una dirección diferente, y que no es bueno. Hombre, el juez tiene un poder inmenso, el juez puede, olvidémonos de lo que está pasando, meter a un señor en la cárcel con o sin cianza, le puede embargar su patrimonio, le puede crear un conflicto familiar tremendo, en materia de derecho de familia, en materia de derecho de sucesiones, porque puede dejar a unos herederos fuera, otros dentro, si repasas todo el derecho, porque a la gente, claro, llama la atención el derecho penal, pero, por ejemplo, la conflictividad en lo contencioso administrativo, un grupo de funcionarios al que le han quitado indebidamente 10 o 12 trienios, o lo que sea, todo esto está en manos de los jueces, si alguien piensa que es un funcionario, es un funcionario con un poder que algunas veces ya quisieran hasta los del Ejecutivo, y entonces ahí entramos ya en la famosa teoría de la división de poderes, en la que nosotros ejercemos un poder del Estado, un poder del Estado que así como los legisladores y el Ejecutivo viene refrendado y legitimado por la voluntad popular y la soberanía popular, a nosotros nos viene dado por una oposición aberrante, memorística. Pero que al menos permite que cualquiera, independientemente de su origen de clase, pueda acceder a la judicatura. Esa cuestión es... ¿Sóprende? Vamos, me gusta que lo hagas. Yo estoy de acuerdo en que las oposiciones son horribles, hay que memorizar temas, no tiene nada que ver con el raciocinio, pero si hubiera un sistema de cooptación, o como el sistema que hay en la propia universidad, podría ser incluso peor. Bueno, pues fíjate, yo en eso decía, cualquiera efectivamente, pero con una condición, de que se trate de una familia, estoy hablando de mi época, que pueda mantener durante cuatro años, como mínimo cinco años, a una persona sin hacer absolutamente nada, el sistema te encierra en casa y te aísla. Yo hubo una temporada en que prácticamente, estoy de llamar la atención, yo no iba a Guateques los fines de semana, era una vida total aislado incluso del contexto social. Hay varios sistemas, ninguno es perfecto, el de cooptación, por supuesto, ni hablar, quizá el sistema inglés, pero no lo podemos importar, porque tienen el common law, que para ser juez en Inglaterra tienes que tener diez años de ejercicio de la profesión. Y eso, claro, te da una perspectiva, al que lo ve, que dice, no, este no es un señor que haya repetido de memoria el 510 o el 578, que están ahora tan de moda, por lo del odio, sino que este es un señor que a lo largo de diez años tiene una obra detrás suya y unas actuaciones y puedes valorarlo. Yo siempre dije que había un sistema que era del cuarto turno, la experiencia, y que ha demostrado, digan lo que digan, dar un buen resultado. Que entra gente muy buena. Ha entrado gente muy buena. Otro sería el de los jueces sustitutos de profesores de universidad, etcétera, que tienen, por un lado, la ventaja de que no tienen inamovilidad al cabo de dos años o tres años, si ves que no funcionan, prescindes de ellos y, por el contrario, si funcionan, yo siempre digo, yo querría formar parte del tribunal de selección y le diría, mira, trae tus diez mejores sentencias que tú creas y las comentamos. Y ese sería un sistema. Y si no, que si no puede ser por lo menos el sistema alemán. El sistema alemán de un examen de Estado de acceso a la función pública, a todas. Y después un paso por notaría, registros, administración pública, juzgados y al cabo de dos años, creo que es, pues, bueno, te valoran y ya pasas a la judicatura. Todo menos este sistema memorístico, pero es en que además juega el reloj. Porque, bueno, tú tienes aquí ahora un programa de una hora, por ejemplo, de duración, pero si te pasas una hora y cinco, tienes que cortar. Y bueno, pero si es que estoy muy bien. Bueno, en definitiva, creo que hay mejores métodos de selección de jueces. ¿Y eso es reformable en España? O sea, ¿es imaginable que la formación de los jueces fuera más racional? O sea, que la formación de los jueces y de los fiscales no fuera simplemente, bueno, terminas la carrera, te encierras durante unos años y si eres capaz de tener la disciplina física, que seguramente es casi más que mental, renunciar a los guateques, se descansa un día a la semana, te puedes pagar un preparador al que vas a cantar temas, ¿qué os ocurre? En la judicatura, en la inspección de trabajo, en todos los puestos a los que se adquiere por oposición, ¿eso se podría cambiar asegurando, digamos, que cualquiera puede ser juez o fiscal? Yo creo, yo asimilaría poco a poco, ya con el nuevo plan de derecho se acerca un poco al sistema alemán, pero claro, todo empieza en la universidad, los alemanes empiezan en la universidad y entonces, si nos acercamos al sistema alemán de una licenciatura de tres años por ejemplo, que dice, bueno, soy licenciado en derecho, allá tú con lo que haces en tu vida y te buscas la vida, después, no, quiero ser algo más, pues dos años y examen de Estado y ahí ya entramos en lo que comenté antes y ese para mí sería un sistema importable ahora que cuando nuestros políticos pues dicen, por ejemplo, prisión permanente revisable, dice, es que es lo que hay en nuestro entorno, dice, bueno, pues oye, importa de nuestro entorno el sistema del bachillerato francés, el sistema alemán de universidad, los impuestos ingleses o el sistema de seguridad social escandinavo, importemos todo que está en nuestro entorno, ¿no? Importemos, importemos lo bueno. Después te preguntaré por la prisión permanente revisable y por el populismo punitivo y cómo eso se ha convertido en un artefacto político y un artefacto, yo diría, incluso para despistar a la gente de los problemas importantes. Hay algo que a mí en la formación de los jueces españoles me gustó cuando se implantó y por lo que pude ver después que es que la escuela judicial esté en Barcelona. Yo creo que es enormemente interesante que todos los jueces y juezas españoles hayan tenido que a partir de una serie de generaciones cuando se implanta que vivir al menos un año de su vida en Barcelona. Tengo la impresión de que eso es un elemento positivo para que los jueces y juezas, digamos, conozcan el país. Bueno, si yo te contase lo que pasó cuando se trasladó a Barcelona en función de la connivencia entre Jordi Puyol y el gobierno central, pues aquí hubo casi casi una sublevación, sobre todo en el Tribunal Supremo, curiosamente, no sé por qué, fue muy positivo sobre todo en los primeros tiempos hubo gente magnífica, innovadora, recuerdo un jefe de estudios que tuvo un gravísimo problema por llevar a un grupo de presas de la cárcel de Barcelona que habían hecho un grupo de teatro y los llevó a la escuela judicial y casi le hacen un expediente. O sea, para que te fijes un poco como hasta ahora creo que fue muy bueno, yo ahora no sé, pero me da la impresión de que se debe estar viviendo también la tensión que absurdamente se vivía el otro día en el Colegio de Abogados de Barcelona y que aprovecho para decir que me parece que la decisión de la cúpula judicial no fue la más acertada. Aquí es, porque yo también cuando lo vi pensé algo que luego entraba en contradicción con lo que te leí después para preparar la entrevista. Mi sensación cuando vi a la cúpula judicial en Barcelona que se levantan y hacen un gesto digamos de ostensible desprecio al presidente del Parlamento es como usted no puede hacer esto, usted es un funcionario y usted tiene que escuchar lo que dice el presidente del Parlamento le guste a usted o no le guste y usted no se puede permitir un gesto como este. Un gesto como ese lo podemos hacer los cargos electos que somos cargos políticos y por lo tanto podemos hacer cualquier cosa porque en última instancia somos cargos políticos pero un señor juez no puede digamos hacer un gesto a un cargo público elegido democráticamente pero claro esto entra en contradicción con lo que señalabas de no, los jueces no son funcionarios los fiscales no son funcionarios son también actores políticos y da la impresión de que los que tienen más conciencia de eso son muchas veces los más conservadores o sea cuando hemos visto lo que representó Moïse Catalá y las conversaciones telefónicas que hemos visto presionando a jueces y fiscales da la impresión de que muchas veces los que tienen más conciencia de ser actores políticos son los sectores más conservadores de la judicatura y de la fiscalía Sobre aquest punt cal destacar el manifest de més d'un centenar de professors ¿Perdos? Presidente Si son tan amables de guardar ordre que así ya acabará el presidente del Parlamento la seva intervención. Yo agradezco, si es la política de campos y acabando el cambio de intervenciones públicas. Si es la palabra no va a poder tomar porque ya estábamos esperando una religión. Comparto contigo que en un Parlamento, por ejemplo, la actitud se puede tomar la que sea. Pero incluso si tú estuvieses como parlamentario en un acto del Colegio de Abogados, que era otra cosa fuera, dudaría mucho que tuvieras que ir del acto, salvo una cosa gravísima, y se dedicó a comentar algo que hemos comentado muchos en público, que son delitos políticos y que el otro día un señor de la Oficina Federal Suiza de Justicia tardó cinco minutos en decir, olvídense ustedes de la extradición porque son delitos políticos. Entonces, si lo dice Suiza... Los autos, es decir, que los autos reflexionan sobre lo que piensan políticamente, que eso cada uno le podrá dar la consideración valorativa que quiere. Es como estar en prisión por razones políticas no es necesariamente estar en prisión por algo bueno. La política puede ser la expresión de lo peor del mundo, pero llamemos a las cosas por su nombre. Mira, hasta la cumbre de Tamper, que ya no recuerdo en qué año fue esta bajo José María Aznar, el terrorismo era delito político. Hombre, claro, de hecho, lo que dice el Código Penal, digamos, del terrorismo como cualificación de otros delitos, se refiere a subvertir el orden constitucional. Exactamente. Bueno, pues uno, la voluntad de subvertir el orden constitucional, pues claro que tiene la finalidad que tiene. Efectivamente, es el móvil, lo que llamamos el móvil en los delitos. Todo el delito tiene un móvil y el móvil es evidentemente político. Es llamativo que estamos viviendo una época en la que aparentemente después de 40 años de, digamos, de vivir en un país homologable en términos democráticos a los países de nuestro entorno, con sus cosas, con las cosas no terminadas de superar del franquismo, con sus tradiciones, con sus contradicciones, pero un país en el que durante mucho tiempo hubo muchísima libertad de expresión. Incluso que en el humor, recuerdo, yo era un niño de los 80 y a finales de los 80, a principios de los 90, se hacían bromas sobre cualquier cosa, bromas sobre el terrorismo, fuera de ETA o fuera de los GAL, bromas sobre la familia real desde el primero hasta el último, los chistes sobre la madre del rey eran una cosa de actualidad, chistes de mal gusto, o sea, chistes homófobos, chistes machistas, pero en una sociedad democrática, digamos que el humor no se perseguía. Y ahora da la impresión de que estamos en un momento de excepcionalidad en el que un tribunal, que antes hablábamos del Tribunal de Orden Público, la Audiencia Nacional es un tribunal muy particular, que parece que ya no es que esté juzgando delitos de terrorismo, sino a tuiteros o a raperos que hacen canciones que molestan. Es llamativo que esto esté pasando en 2018. Bueno, es curioso porque la Audiencia Nacional nace el 4 de enero de 1977 con la pretensión de suprimir el Tribunal de Orden Público. O sea, cualquier norma jurídica tendría una exposición de motivos, este tribunal nace de pasada la época dictatorial, etcétera, ni la más mínima referencia al Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público se diluye como si fuese un efecto óptico o un espejismo. No se refiere para nada a eso. Entra con el terrorismo y después ya va ampliando sus competencias a los delitos económicos y sobre todo los de corrupción porque yo ahora sostengo que tiene que haber tribunales con lo que algunos países latinoamericanos nos dan lecciones con competencia ampliada. No es pensable, o sea, por ejemplo, la sede de las empresas de Correa parece que residía en Majada Onda o Pozuelo, no recuerdo. No es pensable que el juzgado de Pozuelo pueda llevar un asunto de esta naturaleza. Tiene que ser un juzgado con unos medios específicos. Es absolutamente escandaloso que solo haya seis juzgados para toda la avalancha que tienen encima con lo cual vemos que tardan 10, 12 o 14 años. Tenía que haber 60 como mínimo con esta competencia ampliada. Y después entrando en el tema de la libertad de expresión a mí me ha sorprendido mucho la última sentencia porque es del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha sido mucho más liberal incluso hasta en épocas de Franco en temas de opinión que esta última sentencia. ¿A qué atribuyes que pueda ocurrir? Porque hay cosas que son impresentables. Es decir, que en el caso de la Audiencia Nacional que la mayor parte de los delitos relacionados con el terrorismo sean los que tienen que ver con el enaltecimiento que es como alguien que hace un tuit, un comentario que puede ser absolutamente reprobable pero no puede usted poner al mismo nivel poner una bomba que hacer una broma sobre la propia bomba. ¿A qué se puede deber esto? O lo último del Tribunal Supremo con el rapero que va a entrar en prisión por hacer canciones. Hombre, enaltecimiento del terrorismo siempre planteó muchos problemas. El tema fue candente en Italia no sé si recuerdas a Tony Negri y el problema que tuvo por hacer esquisitos de la vida de los... Entonces es un tema que hay que tratar con mucho cuidado y pensar si el derecho penal tiene algo que hacer ahí o puede haber otras formas de respuesta. Pero lo que ya termina siendo preocupante y yo se lo comentaba a algún periodista en un plato de televisión dice tener cuidado que un día se estalla a vosotros. El delito de odio humillación ya no sé si estamos en el oro infantil ya el delito de mala leche dice oiga pero mire usted que esto no es del código penal ¿no? Claro que es que el derecho penal no puede intervenir para resolver todos los conflictos y sobre todo entregar un material eminentemente subjetivo al subjetivismo de un juez que mire usted yo estoy en condiciones de poder resolver si una persona le da una apuñalada a otra en qué forma se la dio me lo dirá y tal ahora resolver si ha habido una intención directa de humillar de odiar de amenazar etcétera eso es muy complicado y en la propia jurisprudencia y repito alguna del franquismo decían que las amenazas tenían que ser serias directas creíbles y que demostrasen la proximidad del que las profiere a cometerlas ahora desde un tuit ¿qué posibilidades tiene? además en un pueblo perdido por ahí quiero preguntar por la prisión permanente revisable la cadena perpetua esto es uno de esos de esos temas que genera mucho pesimismo para los que hemos estudiado derecho para los que de alguna forma tenemos una concepción democrática del derecho la sensación de que son temas perdidos a nivel social de que si efectivamente se hiciera un referéndum pues vamos no solamente la cadena perpetua la pena de muerte seguramente mucha gente estaría de acuerdo porque porque los sentimientos irracionales son perfectamente humanos y y el carácter resocializador de la pena es algo que que se aleja muchísimo del sentimiento de no, no, no la pena es un castigo la pena es una suerte de venganza pública con respecto y aquí es es terrible que nunca digamos desde los poderes públicos se haya hecho la más mínima pedagogía para hacer entender a mucha gente pues lo que significan las cárceles para qué sirve la pena y a mí me provoca mucho pesimismo porque tengo la sensación de que claro de que efectivamente el que recoge firmas para castigar todo lo que se pueda al culpable de un crimen abominable pues siempre va digamos siempre va a lograr el apoyo y cualquiera que sin embargo señale mire usted la privación de libertad está para otra cosa incluso el peor asesino tiene derecho a que se respete su dignidad parece que inmediatamente te señalan como el que protege a los criminales y aquí no sé o sea qué es lo que pueden hacer qué es lo que podéis hacer los juristas para avanzar democráticamente en estas cuestiones hombre pedagogía los políticos de manera indignante y lamentable lo que hacen es sacar la calculadora de los votos y así no se va a ningún lado pedagogía ahí se ha hablado también de nuestro entorno y es cierto que hay prisión permanente revisable con alguna otra variante en Francia en Italia en Francia por supuesto por un ministro de Valeriy Gisdard Stein Robert Badinter quien la consiguió sobre la base de que se suprimiese la pena de muerte dije bueno vamos a suprimir la pena de muerte y metemos la prisión permanente en revisable pero el problema surge en el año 50 cuando el convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales que en su artículo 3 establece que están prohibidas las penas y tratos crueles inhumanos y degradantes y nos encontramos ante un panorama de países como Francia que acabo de citar y otros muchos que tenían la pena de muerte y la cadena perpetua de esta que ha sido los cómics con la bola con la bola de hierro en colonias muchas veces esta película papillón exacto entonces tenemos que o entramos en el convenio o no entramos pero si entramos en el convenio podemos chocar con el artículo 3 y empezó a gestarse eso de la permisión permanente revisable los primeros fueron los ingleses y a partir de ahí yo creo que en este momento somos 47 países en el Consejo de Europa que por cierto es un campo que no hay que abandonar es un campo muy interesante la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y el Comité de Ministros y empezó a ver qué fórmula encontrábamos los primeros fueron los ingleses y chocaron con el caso Winter que es un caso emblemático entonces ya el tribunal europeo que se ha pronunciado pues yo creo que no ha habido país de los 47 que no haya acudido ciudadano de un país que no haya acudido al tribunal europeo el tribunal europeo siempre lo ha matizado en primer lugar no puede ser una pena que no abra un horizonte más o menos seguro al castigado no puede ser una pena indefinida que entra en la cárcel y como diría el Dante y se abandona toda esperanza y hasta dentro de 25 años nos veremos ante la junta de tratamiento a ver qué tal qué tal ha sido ya dijo que no no que tenía que tener una esperanza de revisión cercana no lo ponía entre los 12 15 años que tenía derecho a progresión de grado y a beneficios penitenciarios cosa que aquí no tiene y que en un momento determinado se le podía incluso conceder la libertad condicional dice con esas condiciones la prisión permanente revisable puede superar el obstáculo del artículo 3 si no no y la nuestra no lo supera de ninguna de las maneras ¿cómo se podría afrontar ese debate? porque siendo un debate que yo creo que está cerrado entre juristas creo que sería muy difícil encontrar profesionales del derecho que abiertamente defendieran la cadena perpetua o que defendieran la pena de muerte y sin embargo como señalaba los políticos sacan la calculadora y luego después eso hay que legislarlo y después eso hay que convertirlo en reformas jurídicas hay que convertirlo en leyes ¿cuál es el camino para digamos limitar esa involución democrática? bueno pues tú lo comentabas antes mucha pedagogía no ser oportunistas y populistas que después tacha todo el mundo de populismo leer un poco más por ejemplo podían leer a Napoleón Bonaparte y te voy a contar ¿por qué? porque Napoleón decían que era un genio militar pero le gustaba mucho el derecho y decía una frase que le podían aplicarse ahora a los políticos en estos momentos que estamos viviendo dice no conviene alumbrar leyes con antorchas funerarias lo dijo hace muchísimo tiempo bueno pues que se lo lean que hagan lo que quieran desde el punto de vista del espectáculo pero que tienen unas obligaciones y unas responsabilidades y unos valores constitucionales que respetar también porque yo ahora que parece que nos quieren echar de la constitución a algunos y apropiarse de ella les llamo los minimalistas constitucionales porque la constitución tiene 174 artículos pero para ellos solo valen 4 esto es interesante porque digamos que el derecho está ocupando espacios propios de la política últimamente por ejemplo quiero que hablemos de Cataluña pero antes de eso hablar de la monarquía ha habido digamos un debate muy encendido en España que tiene que ver con con la relación del rey con Adacolau en su visita en su visita a Cataluña que algunos han querido convertir otra vez en un debate jurídico el propio rey digamos como muy ofendido dice yo es que tengo que defender la constitución pero toda la constitución parece que usted la defiende cuando le toca a usted cuando parece que puede estar en cuestión que la hija de usted sea jefe del estado también entonces usted tiene que defender la constitución los derechos sociales de la constitución que por desgracia no son derechos subjetivos en España esos no los defiende usted nunca y sin embargo parece que hay un cierto interés en llevar esos debates a un debate sobre normas jurídicas entender que la constitución es ante todo una norma jurídica que establece los límites de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer habría como una judicialización o una digamos tratar de reducir a debates jurídicos debates políticos propios de una sociedad democrática sí pero este es un mal aquí en estos momentos muy grave pero que sucede en todos los países los americanos tuvieron este debate desde sobre todo con ocasión de la política de Roosevelt del New Deal la nueva frontera en que el tribunal norteamericano se fue cargando una por una hasta cuarenta y tantas leyes sociales de Roosevelt entonces surgió un movimiento contrario y rechazaban lo que llamaban el activismo judicial dice mire usted un juez no puede ser un activista un juez tiene que ser una persona que se restrinja a sí mismo que sepa el papel que desempeña que sepa cuáles son los valores que están en juego desgraciadamente ahora todo está judicializado aquí se piensa ahora en lo penal pero pensemos en la sala de lo contencioso administrativo que está ahí también en el mismo edificio que se puede cargar un plan de carreteras que se puede cargar una ley tributaria una ley energética que está por ejemplo llevando una política sobre energías alternativas muy favorable a las grandes empresas eléctricas ahora lo de las hipotecas el impuesto de hipotecas aunque ha habido también un cambio favorable en lo del suelo etcétera etcétera es que por desgracia el poder judicial en estos momentos lo invade casi todo por eso tenemos que tener una contención y una autorrestrición y saber que manejamos unos valores que no son nuestros que son de todos y yo puedo tener mi conciencia incluso mi tiempo de mal humor en el momento de ir a una sentencia pero bueno tengo que aparcarlo no puedo uno de los temas quizá que más se ha judicializado digamos que ha saltado de la política a los tribunales es Cataluña da la impresión de que incluso hay propuestas que algunos hemos hecho que directamente digamos se les se les quita toda la legitimidad política de hacerlas por decir no es que esto no sería legal y esto es una cosa que tendrían que discutir los jueces ¿qué opinas de la judicialización? a mí hay hay veces que los autos que salen publicados en los medios de comunicación me produce la sensación de usted usted es juez y aquí está haciendo un razonamiento político o algunos de los informes de la Guardia Civil que es como hombre a lo mejor para hacer este tipo de razonamientos que contraten a profesores de ciencia política exactamente pero usted lo que tiene que perseguir es un delito no razonar políticamente no, no, estoy de acuerdo yo creo que el problema de Cataluña fíjate a la larga y vosotros lo viviréis en unos 10, 15 o 20 años va a ser positivo porque yo creo que ha hecho crisis el sistema ahora es muy fácil pero cuando llegue el momento de poner una sentencia y diciendo a usted le condeno por rebelión a 30 años va a haber problemas así es que llega ese momento entonces es una cuestión que tiene dos campos perfectamente delimitados y que no se pueden invadir el uno al otro uno es el campo constitucional que tiene dos facetas el recurso de inconstitucionalidad que es lo normal y usual y la excepcionalidad del artículo 155 que bueno aprovecho para repito públicamente ayer se lo dije al corresponsal del New York Times que me llamó para recabar mi opinión que el tribunal constitucional debe cuanto antes abordar el recurso que ha puesto Podemos y también el gobierno para delimitar a lo mejor después no estamos de acuerdo con la sentencia pero tiene que abordarlo a nosotros nos ha llegado un rumor que dice que había alegría en el tribunal constitucional les daba la oportunidad de reglamentar la aplicación del 155 y que eso no dependiera de lo que se le ocurra al gobierno eso va a ser muy interesante y por otro lado estaba la solución constitucional hubo una ley de referéndum como sabes una ley de transitoriedad política una convocatoria que ahí ya entramos en un terreno mucho más discutible porque entramos en el derecho parlamentario en el parlamentarismo de una votación pero yo no tengo nada que objetar aquí un tribunal puedo compartirlo o no constitucional anule la ley de referéndum y la ley de transitoriedad ahí se hubiera acabado el problema porque todo lo que venía después es ciencia ficción total es absolutamente ciencia ficción lo de Waterloo yo no sé quién lo ha elegido pero yo creo que un buen guionista cinematográfico porque todo lo que se haga en Waterloo es ciencia ficción política pueden declarar la república e incluso invocar a Vilfredo el Belloso si quieren lo que va a valer es lo que se haga dentro de la constitución del barco judicial en el parlamento catalán y el parlamento catalán por mucho que se pongan hoy creo que están reunidos ahora la DUI no la puede revitalizar por decirlo de alguna manera y sobre todo cuando entran los formalistas esta discusión la he tenido con algún constitucionalista y de forma un tanto crispada dice mira yo no entro en que si se llegó a declarar o no la república creo que no por razones formales porque hay que publicarla pero hay un acto explícito contundente que es que convocan elecciones en el 155 el gobierno central y se presentan total ya se acabó la discusión es que no la han proclamado en realidad es curioso porque es un debate sobre sobre la capacidad de delinquir de los relatos es decir los relatos en política son fundamentales para determinar la opinión de la gente y una campaña electoral puede ser una guerra por los relatos y quien digamos gana la guerra del relato puede ganar las elecciones con lo cual alguien podría decir los relatos son determinantes para configurar lo que pasa pero claro es muy difícil imaginar que digamos que es lo que ocurre cuando se pretende decir que el relato es lo mismo que el acontecimiento y es como es diferente no y peor todavía cuando el relato es el hecho probado de una sentencia totalmente entonces ya la cosa es gravísima usted declaró la independencia es como mire yo lo que hice fue decirlo que no es eso es como yo puedo proclamarme a mí mismo rey y creo que por eso nadie podría acusarme de usurpar a Felipe VI aunque yo me ponga como Napoleón una corona pero además es que es curioso y perverso y conculcador del Estado democrático y del derecho al debido proceso que es uno de los ejes de una sociedad democrática la Audiencia Nacional muy peligrosamente ha admitido sobre todo en el caso de la Alsasua lo que llama la pericia inteligente es decir el relato que podía ser de unos politólogos pero no de la Guardia Civil que hace atestados toda la vida y ahora lo que está haciendo con Cataluña también es un relato a mí lo de la famosa agenda me causa risa si no fuese por lo que es es que había un comité organizador ¿cómo se va a organizar un referente sin un comité organizador? si es que eso no tiene ningún ningún sentido pero curiosamente y nadie se ha dado cuenta cuando llaman al jefe de la UCO a declarar en la comisión del del Congreso por el caso Bartlett dijo textualmente dice la Guardia Civil hace atestados o sea que él mismo dijo no, no yo creo que nosotros hacemos atestados bueno pues tomen nota de lo que dijo el jefe de la UCO en el Congreso de los Diputados y a partir de ahí el atestado tiene valor de denuncia y ya veremos qué pruebas hay en el proceso quería poner digamos como último tema no podía faltar Venezuela porque te he leído cosas muy interesantes sobre Venezuela es que yo he ido durante un tiempo he estado yendo pues prácticamente una o dos veces al año con la comisión de juristas de Ginebra con amnistía internacional en una de las ocasiones estaban en la cárcel Hugo Chávez y Carlos Andrés Pérez en cárceles diferentes pero los dos en la cárcel los dos en la cárcel al mismo tiempo y hombre algo conozco de Venezuela es verdad que se ha convertido en un artefacto para la política interna de muchos países España por supuesto pero también países como Francia y no digamos ya los países latinoamericanos donde la situación política en Venezuela es un arma arrojadiza permanente por parte de los medios de comunicación conservadores y las fuerzas políticas conservadoras pero tú has hablado de algo que yo creo que tiene mucha razón y que es muy interesante de un cierto ridículo de España al decir ciertas cosas de España sobre todo porque han sido representantes del Estado español los que se han metido en algunos terrenos pantanosos que bueno como dicen los italianos una bruta figura la que han provocado y sobre todo se desconoce muchos antecedentes que coste y empezando por el final que a mí cuando Maduro dice eso del pajarito y tal yo le diría dice mira hijo yo he aguantado 40 años de dictadura el brazo de Santa Teresa y todas esas cosas y la verdad que no me gusta absolutamente nada ese lenguaje pero volviendo atrás mucha gente ignora que en la primera guerra del Golfo se quemaron los pozos de Cuba y como todo el mundo debe saber cuando se enfrenta un problema sobre todo un político que lo analice la OPEP permitió aumentar la producción porque claro faltaba la de Kuwait Venezuela ingresó extras que ya sabes que está en la constitución en el presupuesto nacional sobre el precio del barril de petróleo aumentó 16.000 millones de dólares de la época el año no recuerdo el año de la primera guerra esos 16.000 millones de dólares desaparecieron y ahí se crea el cabo ejecutivo de Hugo Chávez y de todo lo que viene lo que viene después ante una oligarquía o una cosa absolutamente impresentable ahora bien mantener un equilibrio entre una cosa y otra yo creo que es difícil pero hay que hacer todos los esfuerzos posibles por conseguirlo la violencia bueno ¿qué me van a decir a mí de la violencia? si yo recuerdo que una vez que salía del hotel al museo donde están las obras de Botero salió despavorido detrás de mí el conserje y decía ¿a dónde va usted solo? y era como cruzar de aquí a la acera de enfrente muy peligroso claro Caracas es muy peligroso y te estoy hablando de hace 20 años estamos llegando al final nos queda solamente un cuestionario un libro importante para ti un libro importante para mí pues fíjate bueno primero fue el Quijote y concretamente del Quijote los consejos de Don Quijota Sancho para gobernar la insula barataria eso ha sido uno de mis referentes sobre el tema de la justicia después yo he sido poco de novelas mucho de ensayo de libros jurídicos estoy leyendo ahora un libro muy de actualidad muy interesante que es antiguo que se llama El gobierno de los jueces de Eduard Lambert un constitucionalista francés y que es muy muy interesante bueno a mí me ah bueno me falta la verdad para mí Rosalía y Doña Emilia a mí Rosalía me ha hecho llorar y Doña Emilia por ejemplo que tengo me voy a hacer el propósito firme con esto que está pasando porque tengo ahí en el telar un artículo que se llama Doña Emilia debe volver a su paz y creo que es una oportunidad además de los argumentos jurídicos que existen que Doña Emilia vuelva a su paz para mí la literatura gallega cuando eso que hablábamos al principio ya pasaba las portillas del padronario de Lacanda y no sé qué pasaba pero sentía algo diferente a la semana estaba hablando gallego mucho mejor que otros que hablan en la televisión y todas estas cosas o sea que es algo que la literatura gallega me ha incluido mucho no sé si la morriña a lo mejor la melancolía siempre he procurado huir de ella pero estos han han sido misitos Marcel Camus Marcel Camus para mí también es un libro de cabecera los ensayos de Montaigne en fin muchas cosas que no tienen nada que ver con el derecho afortunadamente ¿Quién ha podido ser un maestro o una maestra para ti? Bueno pues yo como referente en lo que fue la incipiente autolimitación del poder del judiciado y el papel judicial las luchas contra las inmunidades del poder que es un libro de Eduardo García de Enterría la administrativista y constitucionalista y académico de la Real Academia ¿no? pues ese me influyó que teníamos en administrativo que era me influyó bastante ¿no? y después también los constitucionalistas norteamericanos un juez inglés perdón norteamericano muy conservador muy conservador pero de una racionalidad aplastante que es Holmes el buen juez Holmes y después no sé si me da tiempo o sea Lord Began que intervino en la extradición de Pinochet y dijo una frase lapidaria que a mí siempre me ha gustado dice este Lord no va a discutir la inviolabilidad de los jefes de Estado por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones pero no es función de un jefe del Estado torturar y hacer desaparecer personas por eso concede la extradición de España aquello fue histórico aquello fue histórico un referente político para ti un referente político pues tendría que rebuscarlo ahora porque no me quizá pues fíjate incluso entre gente pues más que ahora serían centro derecha centro izquierda Azaña por ejemplo uno uno de ellos incuestionable incuestionablemente dentro de la República desde luego hubiera sido y muy de actualidad en todos los que estáis huyendo sobre Cataluña efectivamente efectivamente pues ese sería una película ¿eh? una película una película yo he sido siempre muy aficionado bueno la semana de cine de Valladolid introdujo en España a Berman y y y Berman tiene personas salvajes pero tiene una película maravillosa de humor que se llama Sonrisas de una noche de verano efectivamente es una película espléndida humor digamos escandinavo es que sí 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 no preocupamos con una sin ese pesimismo por ejemplo de los comulgantes que es una cosa muy pesimista pero Berman me ha siempre me ha marcado Woody Allen y aprovecho para decir que lo que está pasando es indignante a ver si ahora tiramos a Woody Allen por la ventana o sea Woody Allen ha aportado cosas bueno la estuna final de Match Point eso es eso es una maravilla es algo algo irrepetible y hay muchas cosas el apartamento Billy Builder por ejemplo igual en el apartamento el apartamento todo Billy Builder yo he sido ahora no sé por qué pero no encuentro tiempo para ir al cine y como lo tenemos en casa que se te meten las cosas pues no termina saliendo y ya por último una canción una canción sin duda alguna gracias a la vida de Mercedes Sousa pues con eso terminamos llegamos al final José Antonio te entregó la taza de la tuerca para que mirando a cámara brindes por lo que quieras muchas gracias pues brindo a la vista de las circunstancias actuales para que todos los españoles podamos podamos como mínimo conllevarnos con eso ya es bastante muchísimas gracias cuando los abro perfecto distingo gracias a la vida a la vida a la vida a la vida gracias a la vida a la vida a la vida a la vida Gracias.